Música Vos me tocaste a mi hijo a mis espaldas Ahora antes de que haga la denuncia Yo te hago este tema Para que todos sepan Que vos sos gil, guacho Yo camino tan que espiola mi berretil Y por más que tengas pistola yo sé que sos gil Tu familia son mecheros que tramoyan con los tranzas No te hagas el chorro, berretines de balanza Con mi hijo te atreviste, te hiciste el piola Pero ahora que me enteré voy a romperte la cola Da la cara con mi nombre, mecherico no te escondas Yo a buscarte a Santa Rita y nunca estabas choqueona Me tocaste a mi hijo y esperas que no responda Tengo balas para vos y lo que encontras se me ponga Para el gordo pinchado si responde que se joda Y tu hermano, porque estuvo en cana de onda No me importa cuantos fierros ni cuantos soldados tenga Voy a agarrarlos a tiros y a esperarlos a que vengan La otra gila ya está pilla, la agarre para que aprenda Y yo no se deja verduguear por unas prendas Nunca ese problema nadie, por una puta Y el respeto lo gané haciendo la guerra la ayuda Infierrandome de noche y ocultándome de día Caranchando por sorpresas lanchas de la policía Que esta vez de la calle me chero de porquería Mano a mano donde quieras el culo te patearía Te mataría de una vez y nadie te conocería Cuando estés en el cajón de las maldades que te haría Todos saben quien soy y saben donde estoy Porque no das la cara que yo solito voy Y aunque te hagas el karateka en el momento de los hechos Voy a poner la cara, vos vas a poner el pecho Saben quien soy y saben donde estoy Como no vienen a buscarme yo solito voy Y aunque te hagas el karateka en el momento de los hechos Voy a poner la cara, vos vas a poner el pecho Soy el barrio en que los chicos a los tilos se hacen hombres Donde nadie ganó un bote por su amigo por un nombre Donde todos nos criamos soñando robar un banco En cambio en tu barrio los guachos sueñan con ser narcos Con tener kilos de dos y mantener a las guachas Acá te usamos los dedos solas y bajamos las guachas Nos viven, tenemos minas por robar y por fachas Y los que venden mercas viven con la cabeza gacha Me dijeron por ahí ralazas haciéndote el tumero Te pones borrachito, te pones borrachito Pero menos, porque los pibes buenos no tocan hijos ajeno Si te llego a encontrar vas a gritar como una loca Cuando te corten los dedos puto y te corta la boca Así vas a aprender que mi familia no se toca Las maldades que te voy a hacer te juro no son pocas No gateo pa' transa pa' que me hagan una astilla No me viste mi mamá ni me compra zapatillas Lo que tengo me lo gano con mi Taurus que brilla Cuando te cruce pendejo voy a arrancarte las rodillas Me tuve hasta mi tipo a mis espaldas Yo te la hago corta, vos dejá de hacer la larga Como corren los clavallos cuando la carrera larga Vas a salir corriendo cuando te tire mis cargas Los berretines que tengo hasta el último los bajos Fuiste atrevido conmigo y ahora se tende el arco No tenés sangre pa' nada y otra vez que lo remarco Los que vos tenés se llaman berretines en el narco Todos saben quién soy y saben dónde estoy Porque no das la cara que yo solito voy Y aunque te hagas en cara seca en el momento de los hechos Voy a poner la cara, vos vas a poner el pecho Saben quién soy y saben dónde estoy Cómo no vienen a buscarme yo solito voy Y aunque te hagas en cara seca en el momento de los hechos Voy a poner la cara, vos vas a poner el pecho También te gusta hacerte loco y refugiarte en tu guarida Llorar a tu mamá pa' que te tire un salvavidas Esto no queda así, te lo juro por mi vida Esta vez no te salvas, ni toda la policía Gato resentido, la hago corta y no las tiro Rescatate y enfiérrate que te estoy pidiendo tiro Siempre camino solo y a nadie me la chico Yo también tengo pistola y no se la muestro a los chicos Nunca te robaste nada, sos un gil hermoso y rico De hacerte el peor a ti voy a pasar perico Te pongo en cuatro y te cabalgo, hico, hico Joder, te meto, mi fierro en el hocico Mejor reírte ahora que me estás escuchando Porque perro que ladra no muerde mientras está ladrando Bigote, gil hijo de puta, vos solo te la buscaste La yuta, la verduría la pa' mía, los pibes, hortiva Fierro, fierro, voy yo, guacho Vos me tocaste mi hijo a espalda mía Ahora enfiérrate y peleá conmigo, loji ¿Qué onda? Aparece porque si no va a ser peor Yo solo, guacho, yo soy solo Y tengo la 10, gil, una rica saca tengo Y no la quieran arreglar de ninguna forma Porque no me cabe nada con nadie ¿Vos te atreviste? Ahora voy yo Mi hijo se respeta Yo te voy a enseñar a respetar a la familia de los pibes Los hijos de los pibes no se tocan Así que enfiérrate y avísale a tu culo que ahí voy ¡Ostiva! ¡Transchero! ¡Hijo de puta! ¡Headshot!